¿Qué es el senador Liscano y el presidente de la Cámara para dialogar con todos los transportadores de todas las modalidades en Antioquia y Medellín? Sí, hay muchas preocupaciones y vamos a tener una mesa de diálogo el próximo miércoles donde voy a invitar a los miembros de la Junta Directiva del Metro y Metro Plus para que nos sentemos y dialoguemos y le demos tranquilidad porque lo que queremos es que todos los sistemas sean incluyentes, obviamente dentro del marco legal, pero estamos en disposición de oírlos porque ellos también tienen derecho a expresar sus inquietudes y en el tema social que es tan delicado para ellos. Así que el próximo miércoles mi equipo del Viceministerio de Transporte estará aquí y yo llegaré por la noche para oír las conclusiones y voy a invitar a los miembros directivos del Metro a que nos acompañan.